Creemos que es fundamental que el gobierno actúe hoy día de manera rápida y oportuna. La forma en que está creciendo el nivel de contagio en nuestro país, la forma en que está aumentando, es exponencial. Por lo tanto, se requiere una medida hoy día. Decretar la cuarentena. Y esto mira en el bien del país y significa solidarizar entre todas y entre todos. Este es un desafío de todas. Decretar cuarentena tiene impactos. Impactos económicos, por cierto, sociales, no menores. Y por lo tanto, se tienen que estudiar una serie de medidas que otros países ya están estudiando. El que, por ejemplo, la operación renta, el pago de patentes, de este mes de marzo se difieran. El acuerdo político que se logró ayer desde el punto de vista de lograr desplazar la fecha de la realización del plebiscito. El que el Ministerio de Educación vea de qué manera va a impartir clases online a los colegios municipales y subvencionados. La plataforma que tiene no es suficiente, solo lenguaje y matemáticas. Cuando hay otras plataformas que ya lo hacen en la región metropolitana y que se puede expandir al resto del país. El que revisemos lo que pasa con medidas desde el punto de vista del desplazamiento de las personas. Va a significar, obviamente, que tengamos farmacias, venta de alimentos disponibles con turnos éticos. El que el Ministerio de Hacienda revise lo que ocurre con la notificación de cobros de deuda del CAE, parece poco oportuna. O que estén embargando cuentas bancarias por deudas en materia de impuestos, también poco oportuno. Cosas que están sucediendo y que tienen que ser revisadas. El Ministerio de Justicia debiera juntarse con el Presidente de la Corte Suprema para ver qué pasa en materia de plazos, de prueba. ¿Por qué? Porque obviamente va a haber un impacto también en ese orden de cosas. Todos y todas podemos colaborar. ¿Cómo financiamos una cuarentena? Desde luego, todos tenemos que ponernos para que esto funcione. El gobierno de Danes lo hizo. ¿Cómo? Aportando al Estado, aportando a los empleadores, los trabajadores con cinco días de sus vacaciones. Tenemos el seguro de cesantía con más de 10.000 millones de dólares ahorrados. Hay plata. Pongámonos las pilas, Presidente, Decreto de Cabrentena hoy día. Pongámonos las pilas, Presidente, Decreto de Cabrentena hoy día.